¿Qué le diría a jóvenes que se han criado en el Evangelio, en hogares cristianos, o que posiblemente también son hijos de pastores? El hijo de un pastor tiene una de las más grandes responsabilidades, mantener una reputación. Y es duro, porque sabemos que nuestros padres han sido comandados por Dios para hacer algo bien grande. Y ser hijo de un pastor no es una cosa bien fácil, porque ya le estás entregando tu padre a mucha gente. Y pues es bien difícil. Y le digo a muchos jóvenes que son hijos de pastores, manténgase firme, apoyen a sus papás. Porque sinceramente, el padre que es un pastor mira más al hijo como una inspiración. Y nosotros somos la inspiración de ellos. Mi padre, por ejemplo, cuando él me ve en la iglesia o me ve al frente, él se siente más cómodo porque él ve lo que ha injertado en mí, lo que él ha influenciado en mi vida. Y para él eso es una inspiración, verme donde estoy y a donde yo he llegado. Lo que le digo a los jóvenes, hijos de pastores, tienen que perseverar. Sé que es duro, pero tienen que perseverar. Tienen que mantenerse en los caminos correctos, ya que nosotros tomamos parte. Y recuérdense que el hijo, el padre mandó al hijo, Jesucristo, a hacer cosas más grandes que el padre. Y nosotros como los hijos, pues tenemos la responsabilidad de hacer una obra más grande que nuestros padres.